Lente Regional, noticias y opinión. Estamos haciendo en el marco del paro nacional, haciendo tres reclamaciones. La primera es que el gobierno de Pantamertal se siente a negociar el pliego de peticiones que presentamos que se suspendió. Dos, el que tenga en cuenta el retén social para los maestros que fueron desvinculados. Y tres, el respaldo a los compañeros que participaron en la escogencia de plazas y que en estos momentos no se les ha despedido el acto administrativo. Brevemente, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes durante este paro en materia de mitin, de movilizaciones? Bueno, lo hemos venido haciendo de manera ordenada, de manera pacífica. Hoy vamos a tener en las horas de la noche velatón, plantón, cacerolazo. Por eso, mañana la movilización nacional convocada por el Comité Nacional de Paro. Jueves y viernes vamos a seguir haciendo mitines a las 10 de la mañana, plantones. Pero vamos a hacer Facebook Live con dirigentes nacionales de FECODE, del Comité Ejecutivo y de la Central Unitaria de Trabajadores. Para que los maestros tengamos una mejor información y repotenciemos el paro, como es la decisión nacional. Bueno, pues precisamente de la Central Unitaria de Trabajadores me acompaña a esta hora Manuel Antonio Castillo. A él le preguntamos, bueno, primero la reacción frente a las declaraciones del presidente Duque en el día anterior. Bueno, saludo cordial a la lente regional. Yo creo que la reacción que tomó el presidente de la República es una reacción incendiaria. Un gobierno que venía de una negociación de paz, de unos acuerdos de paz. Encontramos con un gobierno reaccionario en cabeza de Iván Duque, donde la misma organización de los Estados Americanos, la OEA, la ONU, el Comité Internacional de Derechos Humanos, 55 congresistas demócratas de Estados Unidos han reconocido que la posición del gobierno de Iván Duque es una posición reaccionaria e incendiaria. Están llamando a que se siente al Comité Nacional de Paro a negociar. Las peticiones no son recientes. Recordemos que desde el 2019 el Comité Nacional de Paro creó un pliego de peticiones con 14 ejes temáticos que luego se convierten en 100, top 4 puntos específicos. Pero debido a la pandemia del 2020 se reduce solamente a 6 puntos fundamentales que son renta básica para 33 millones de colombianos, derecho a la salud, a la educación, respeto a la vida. Es que en este momento, después del 28 de abril, van asesinados más de 50 ciudadanos en las protestas a manos de la fuerza pública por el uso desmedido de las armas del Estado que el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó al gobierno nacional que sacaran al ejército, a la Policía Nacional, para arremeter contra las multitudes que reclamaban de manera pacífica. Estamos diciéndole al gobierno nacional que estamos por crear los corredores humanitarios en beneficio de la sociedad civil, porque en este momento la sociedad civil que nos acompaña en la movilización, en la protesta pacífica ordenada, no tiene nada que ver con esto. O sí tiene que ver porque las medidas regresivas que viene impulsando el gobierno nacional a todos nos afectan. Pero no podemos nosotros perjudicar más con el taponamiento de vías. Es por lo tanto, estamos diciéndole, creemos los corredores humanitarios donde se permite el transporte de gasolina, de alimentos no perecederos, de alimentos básicos, de la canasta básica familiar, los medicamentos, para beneficiar a la ciudadanía que bien nos ha venido acompañando de manera pacífica y ordenada. Mañana nueva movilización, ¿no? Mañana nueva movilización y seguiremos en movilizaciones hasta que el gobierno nacional entienda que tiene que sentarse a negociar las peticiones más que justas del pueblo colombiano y exigimos al gobierno nacional que cese la arremetida, que saque de la calle, que saque de la calle a la fuerza pública y que no siga asesinando y violando a la ciudadanía. Mañana concentración en el Polideportivo Versalles, convocatoria que hace la Comitena del Departamental de Paro de las Centrales Obreras y hay otra concentración que se hace en el Gran Plaza que hace la Asociación de Trabajadores de Educación AICA para marchar pacífica y ordenadamente. Portemos nuestro tapabocas, portemos nuestro gel y evitemos el contagio. Cordial invitación para todos y para todas. Gracias, pues ahí están, son diferentes los sectores los que siguen movilizándose y manifestándose en Florencia de manera pacífica para pedir al gobierno nacional atención y pronta solución al paro nacional. La información que tenemos con la Cámara de John Fredy Hernández, Juventud y Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca. Compaca, con su familia cada día más cerca. Vigilado Super Subsidio Familiar.